conquistando montañas cantando con el alma demostrando un estilo colombiano único en esculturas y pinturas volviendo sueños realidad así como ellos llevan su patria en el corazón y han entregado todo de sí para dejar en alto el nombre de nuestro país usted también puede demostrar patriotismo este 20 y 24 de julio hice su bandera o pórtela en su pecho y